Su nombre real es Jonathan Crane. Como sus padres eran unos verdaderos hijos de su mamá, mandaron al pequeño Jonathan con su abuela. Ella era una mujer muy estricta, ya que lo obligaba a trabajar y muy arduamente. Aunque si él llegaba a no obedecer una orden, su abuela lo obligaba a ir solo a una cabaña abandonada y muy terrorífica. Él descubrió que su abuela hizo una rara fórmula que se le echaba a su robo para que los barbos lo podían atacar. Se convirtió en un experto en la química y usó su conocimiento para ser un químico igual al de su abuela y lo probó con un bully que tenía. Ya en su adolescencia se volvió un chico muy delgado y sus compañeros le decían el espantapájaro por su delgadez. En una fiesta de Halloween, su pareja le hizo una broma pesada y Jonathan juró vengarse de ella. Unos días después, Jonathan decidió salir vestido con espantapájaro y asustar a la chica y a su novio. Pero tranquilos, que no hubo ningún accidente grave. Ya el adulto consiguió un trabajo en una universidad. Él tenía una buena relación de amistad con un profesor. Entonces Jonathan, en su laboratorio de marihuana, decidió hacer el famoso gas del miedo. Teniendo como primera víctima, el profesor, en una de sus clases, amenazó con una pistola asustando a todos sus alumnos y fue retirado de la institución. Luego, con sus grandes habilidades de psicología, decidió conseguir un trabajo en el asilo de Arkham, perfeccionando más y más su gas del miedo. Y antes de irme, quiero mencionar sus apariciones en otros medios, como en el legendario juego Arkham City. Voy a mencionar su muy decente aparición en la película Batman Begins, a pesar de que no fue el villano, pero pues apareció al menos. Gracias. 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 Gracias.